Hola a todos los rapalletes, de nuevo canal de playo, lo vamos a continuar desde donde nos hemos quedado, que era los titis, así que vamos a darle ya. Vamos a ver. Este nivel se me gusta bastante. Y aquí creo que puedo encontrar bolos, así que vamos. No entiendo que sentido tiene planear en el agua. Pero bueno. Bien. No, me jodan. Me la liamos. Bien. Me hago. Me hago. Me hago. Uy, se lo me hacía. Vale. Vamos del agua. A la barquita. La pompa de aire aquí no sirve, pero bueno, pues acabo de quitar el agua, ahora sí servirá su pompa, solo quitar el agua, genial, vale, llega en medio de agua directamente, vamos, vamos, vale, pa, ahí, bien, barquita que vendió, ahí, bien, por eso yo lo conozco, a ver si encontramos algunos barros aquí, vale, no puedo pasar por ahí, bien, muy bien, ahora sí podemos no, 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 no vamos, a ver qué hay aquí abajo, no me lo puedo dejar abajo, vale, bueno, vamos, a ver, vale, es que no quieren irme muy lejos por si me dejó algún tono, bien, vamos muy bien, muy bien, 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 vale, ya hemos recibido, vamos por adelante, ah, loro bloqueado, adelante los barcos, vale, gracias, 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 bien, seguimos, ok, vale, seguimos por aquí, Ay, no encuentro ningún malo Eh, ya me gasté Me recibimos Bajo Tierra, arriba Eh Eso me has confío Me va a doler el alma Ah, eso también me va a doler Me voy así Ahí Vamos Ahí Cuidado, cuidado Que la liamos Arriba Vale, no encuentro ningún mal Así que Ahí, muy bien Eh, 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 eh Eh, 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 eh Pero la vamos a apetar el cacapado Bien Vale Ay Ay, qué gordaco que está, eh Encima buceando Yo entiendo como que se ahoga ¡Cuidado este Gracias No No Ok, vamos con el jefe. Eres mío. Ahí. Ahí. Esta la coge. Bien. Perfecto. A ver. Se ha quedado en la superficie. Bien. A ver. A ver, para arriba. Genial. ¡Hala! Acabo. Desgraciado. Vámonos. Este es el nivel que más me gusta de GroCity. El segundo acto. Aparte por la música porque tiene bastante polvo. Es muy fácil encontrarla. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? A ver. Vale. Ahí estoy yo muy fino, sí. Me lo veo muy bien. Ahí. Bien. Yo me voy a ir en principio por arriba a ver si encuentro el gordo o no. Ah, ya no, ya. Puedo ya. Arrarme un plato. Ahí, muy bien. Seguimos. Vale. A ver. Muy bien. Aquí, muy bien. Seguimos. Vale. Ahí. Vamos a seguir. yo sé dónde están los hijos pero lo que yo ya sé dónde están, pero no he descubierto si hay más, por eso estoy ahí tratando de descubrirlos, pica la pierna, ahí, a ver seguimos, vale, estamos cerca de encontrar un bot, estamos cerca, bien, y aquí a izquierda, no, aún no está aquí volviendo, vale, bien, 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 tenemos, oh, vamos a ver, para mí, la otra vida, genial, quiero recordar que aquí había uno, aquí a la izquierda hay uno, creo, no te voy a recordar, bingo, me acordaba bien, ahí había burro bueno última esmeralda esta jodidilla hay bastante sitio donde cae este hay que tener mucho cuidado vale mazanilla para mi y para mi godi ok, ya tengo mas velocidad vale, cuidado que nos caemos y bueno, voy dos no pasa nada esta ahí que raro, la primera vez que hice este nivel me lo pasé del tiro pero bueno no pasa nada seguimos vivos vamos a seguir con Hidro City vamos para arriba ya creo que hay otro amor a ver todo bien ahora lo vamos a comprar vale ahora lo vamos a comprar vale investibilidad vale aquí está el otro amor vamos para allá así logramos ya de la marchita a ver vale vale bien seguimos uff no me ves que aquí como tomen más las curvas las hemos enviado vale 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 no me acordaba yo que fue tan difícil vale vale ok bien 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 la tengo delante la tengo delante la tengo delante ueheh ueheh uy casi 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 bien 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 maldita inertia bien Oficialmente 7 esmeraldas Toma Ya podemos convertirlo en Super Ray A ver que tal Es la primera vez que lo convierto A ver que tal es Super Ray A ver Vale Simplemente está Briteando Me han matado Muy bien Muy bien Juan de Dios Muy bien Muy bien Ponga las cuajas al vuelo Bueno Y ahora tenemos la forma de convertir Así que se acabó Ay Vamos a ver Seguimos ¿Me quedan de muerto o no? Casi Ha sido por abajo De muerto A ver Ahí Bien Ok Ya tenemos uno Ya tenemos otro Nos vamos Bien Me voy acá Para acá Bien 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 Ya tenemos Dos anillos Vale Me ha quedado aquí ¿No? Vamos a coger Tilo Vale Vamos a ver Vale Vale Ok Seguimos Bajo y ahí Lo sabes Bien Es rapidillo Igual que todo Así Vale 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 Gente Vamos a ir Descargándolo rápido Esa Esa se la coge Esa Es que no se ve por la resolución Pero está a la izquierda Me estoy dando cuenta que Rhaino se ahoga Rhaino se ahoga O bueno, no me acuerdo si era superforma Ya te evitaba que tardara Otra Ahí queda por otra Me quedo sin anillo A ver si yo tengo peligro Cuando me toquen los pinchos, muelo Una única vez Me acabo Pasa que te hice un anillo Buah, verá Haz tu papel a este Así que me den los... A ver ¿Vale? Por un lado Por otro lado Uno, dos, tres Pero si no me ha tocado Pero si no me ha tocado ¿Cómo me ha matado? Eso ha sido un bug, eh No me ha tocado nada En ese estado no te hace daño Pues es que imposible Si que no te puedo hacer daño Me he incertado Ahora si me hago Baja, eh Ahí Pues ahí Eso ha subido Ahí He dejado ahí la bomba ¿O lo voy a ir para arriba? Vierla 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 Pues nada, le pego un tiro. Joder, hoy estoy teniendo suerte, ¿eh? Seguro que le he metido la lotería y no me toca. Joder. Tengo una negra en este combate, ¿eh? A ver. ¿Qué más pasa? Bien. Vale, ya he ido por arriba. Bien, esa es la primera. Ok. Bien. No sabéis qué le pasa a este jefe. Bien, tengo niña. Vale. Bien. A ver. 1, 2, 3, vale. 4, 5, ya la de los demás porque te da más fuerte. Vale, no pasa nada. Bien. Y aprovecha la inventividad para darle. Y se acabó. Y se acabó. Coño ya. Joder. De verdad. Joder. Joder. Fuf. Como si es verdad que se va a tomar el fútbol. Bueno, chicas, la dejamos aquí. Vamos con el siguiente video de la playa, ¿vale? 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 ¿Vale?